Hola, voy a explicar cómo se hace el tema de las diluciones en un test de jarras y cómo se pasan a la realidad en una planta. Normalmente se tiene una solución concentrada, el coagulante, que se compra comercialmente, en este caso 19.000 ppm o 19.000 mg por litro. Bueno, esa dilución, esa caneca, está muy concentrada, por lo tanto te dicen, hombre, normalmente haga una dilución. Pues lo que te dijeron es, coja en 100 ml de solución, coja uno de esa caneca y complételo con 99 de agua. O sea, hacen una dilución, uno en 100. ¿Listo? Entonces, realmente, realmente, la concentración que tú estás teniendo para hacer la dosificación es 190 mg por litro, ¿cierto? Es una dilución, una división, 19.000 dividido 100. Este es realmente tu solución concentrada, ¿cierto? Lo que llamaríamos la solución 1, ¿ya? O sea, en este lado, siempre utilizando la fórmula de balance de masas, ¿cierto? Dos soluciones, cuando tú haces dilución, pues digamos que en ese sentido tiene la misma masa. C1B1 igual a C2D2, ¿ok? La concentrada, normalmente la 1 y la 2 es la diluida, es un tema de memonteña, no es una camisa de fuerza. Yo digo que esta, ya, esta es la solución concentrada, ¿sí? Yo casi que me olvido de esta por ahora. Normalmente los test de jarras, pues son varias jarras, ¿sí? Pero entonces en cada una, o si lo hacen dependientes no importa, pero cada una, tú esperas obtener una concentración ahí, ¿sí? Ah, yo quiero que esta jarra sea de 5 mg por litro, esta de 8, esta de 10, esta de 12, esta de 15, ¿cierto? Para tener un pool de, ¿ya? No es sino hacer la, el despeje. ¿Cuál es la concentración de 1? 190. ¿Cuál es el B1? Es lo que yo quiero poner de la jeringa acá, ¿listo? Entonces eso es lo que normalmente uno despeja. Eso es lo que normalmente uno despeja. ¿Cuál es C2? ¿Cuál es la concentración que quieres aquí? Ah, yo quiero que aquí sea 8 mg por litro. Bien. ¿Y cuántos litros tiene esa jarra que de agua, de muestra de agua que tú estás tratando? En este caso un litro, puede ser 800 mililitros o diferente. Pase C1 a dividir, ¿cierto? C1 en este caso 190 mg por litro. Entonces, ese resultado, voy a hacer aquí rápido, eso me da un volumen. Ahora, tú, y lo mismo que la segunda jarra, ¿cierto? Siempre, entonces será un volumen para la jarra 1, que quiere una concentración de 8. Quiere un volumen para la jarra 2, que sería una concentración de 10, de 12, ¿cierto? Entonces para cada una encuentro el volumen que necesito sacar con la jeringuita de acá hasta acá. Por ejemplo, esta que estamos hablando de 8 dividido 190, eso me da 4.2 mililitros, ¿sí? Entonces, yo cogería, cogería de este 190, cojo una jeringuita, 4.2 y lo meto ahí. Al parecer, otra manera de operar es simplemente, no, no, es que yo cojo un volumen ya establecido. Yo cojo un volumen y lo agrego, yo cojo un volumen y lo agrego. Entonces, por ejemplo, ya no hacemos esto, sino que decimos, ya tenemos el volumen, ¿cierto? ¿Qué queremos encontrar? ¿Cuál es la concentración entonces con la que queda esta jarra, esta jarra, sabiendo que yo agregue un volumen determinado? Entonces, es lo mismo, ese 1, ¿cuánto era? 190 miligramos litro por un litro, perdón, por, ah, es que yo cogí la jeringuita y le agregué 8 mililitros aquí. Entonces, 8 mililitros, ¿sí? Sobre todo esto, vamos allá a la concentración 2, todo esto sobre el volumen 2, ¿sí? ¿Cuál es el volumen 2? 1 litro, que para efectos de, son 1.000 mililitros. Entonces, lo voy a hacer aquí rápido de nuevo. Y me dice que 190 por 8 dividido mil me da 1.52. Entonces, si tú agregas aquí 8 mililitros, es porque la concentración de la dosis es 1.52 miligramos por litro. Esa es la dosis que estás teniendo. La dosis no es 8 mililitros, 8 mililitros es un volumen que tuviste que agregar, pero la dosis óptima se llama esto. Esto es la dosis óptima. ¿Ya? Esa es la verdadera dosis óptima. Entonces, ya la pregunta es, bueno, ya como sé cuánto agregué, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, entonces, ya es lo mismo. Solo que ya tú no vas a agregar este concentrado acá, sino que vas a tener que dosificarlo en una planta, ¿listo? En una planta de tratamiento. Pues, lo mismo, en vez de agregarlo aquí 1 a 99, pues, entonces, lo que haces es en una caneca grande, ¿cierto? Que va a ir con un tubo a dosificar a la planta de tratamiento, ¿ya? Entonces, este de aquí será lo mismo. ¿Cuántos litros tiene eso? No sé. Ah, ¿qué es que esto tiene 50 litros? Está diluido 1 en 100, ¿sí? Está diluido 1 en 100. 50 litros dividido 100, ¿cuánto da? ¿Cierto? Da 500. Entonces, son 500. Siempre es así. Es el volumen que usted va a hacer dividido el factor de dilución. 50 dividido 100, da 500 mililitros. 50 litros. Entonces, son 500 mililitros. ¿Perdón? Son 500 mililitros de acá, ¿cierto? Y completo con agua, ¿cierto? Con agua de la canilla puede ser en este caso para grandes volúmenes. Esa es una dilución 1 en 100. Ahí ya vuelvo a tener de nuevo 190 miligramos por litro, ¿sí? Ahí ya lo vuelvo a tener. Vamos a ver si esa dilución sí fue adecuada. Y resulta que se supone que la dosis óptima, o sea, la concentración 2, la concentración que debía haber en su planta, ¿cuál fue? Pues la dosis óptima, no. 1.52 miligramos por litro, que fue lo que usted encontró en el test de jarras. Entonces, es lo mismo. C1, ya no B1 porque estamos hablando de caudal. ¿Cuál es el caudal aquí? Yo no sé. Yo voy a suponer que es cualquier cosa. De 0.06 litros por segundo. ¿Listo? Entonces, concentración 1, que es 190, lo mismo. Solo que aquí en vez de volumen, puede ser caudal, ¿sí? En vez de volumen, puede ser caudal. Entonces, C1 es 190 miligramos por litro, por B1, por Q1. Eso es lo que yo voy a encontrar. ¿Cuál es el caudal que yo debo ir agregando, ¿cierto? ¿Cuál es el caudal que voy a agregar? Mire que ya como estamos hablando de un volumen que se mueve, ya no es cuánto volumen voy a agregar, sino cuánto caudal voy a agregar. Es igual a C2Q2. ¿Cuál es C2? Tu dosis óptima. 1.52 miligramos por litro, por Q2. ¿Cuál es el caudal de la planta? ¿Cierto? Porque este es el diluido. El diluido va a ser la planta. Y el concentrado es este de acá. La planta, entonces, tiene 0.06 litros por segundo. ¿Listo? Entonces, aquí volvemos y realizamos nuestro cálculo. Despejamos Q1. 190. Perdón. Esto lo multiplicamos por mil para sacarlo en mililitros por segundo. Y nos da, imagínense, esta, así como está, así como está, nos da que Q2, o sea, que la, yo tengo que agregar, ¿verdad? Esto es extremadamente bajo y es 0.48 mililitros por segundo. Esto es una cosa espantosamente pequeña. Esto es muy difícil de usted, ¿cierto? Es una cosa extremadamente chiquita. Entonces, usted tiene que pasar de 190 a 1.52. Entonces, tiene que agregar muy poquitico de esto. Y eso no lo controla nadie. O sea, esto es menos de un mililitro por segundo. Esto es muy difícil. Cuando a usted se le presente este tipo de cosas, ¿sabes? Y voy a volver a, a rectificar a ver si es un error de cálculo mío. 1.52 por 0.06, que son 60 mililitros por segundo. Ah, ok, no, está bien. Divido 190. Eso da en litros por segundo. Y lo multiplico por mil. Perfecto. Si la dosificación le está quedando extremadamente pequeña, usted lo que hace es que disminuye la concentración acá. Entonces, ya aquí, o sea, ya no importa. La dosis óptima, usted sabe que es esta. Esto ya lo encontró. ¿Sí? Ahora lo que importa es, lo que pasa es que, ¿cuánto disminuir esto? Entonces, en vez de hacer una dilución 1 en 100, voy a hacer una dilución 1 en 500 para que esto me aumente. Porque esto es muy difícil de controlar. O sea, agregar esto por segundo es una cosa, es un mililitro. Menos de un mililitro es, bueno, también se puede. No, 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 no es que no se pueda. Entonces, se puede. Dejémoslo así en que se pueda. ¿Cómo sé yo aquí cuánto se agrega? Pues en esa venocrisis que usted está agregando, ¿cierto? Usted le coloca aquí una probetica, ¿cierto? Y empieza a medir cuánto, empieza a medir el gotereo, el gotereo. Volumen dividido tiempo. Volumen dividido tiempo. Volumen dividido tiempo. ¿Cuántas goticas cayó? Así, cuenta unos 10 mililitros, unos 15 mililitros. Tiempo. Y si se le está acercando a esto, es porque la dosis, es porque la dosificación está siendo correcta. Esa es la manera en que yo paso. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto me estoy gastando yo de coagulante, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta el coagulante que yo me estoy gastando? Es muy interesante también. Entonces, pasamos esto a días, lo multiplicas por 86 mil 400 segundos, que son un día, si eso está trabajando todo el día, obviamente. ¿Cierto? Ah, no, es que no trabajó todo el día. Entonces, ¿cuántos segundos trabajó? Eso trabajó 5 horas. ¿Sí? O más bien, no, lo puede ser con esto, ¿cierto? ¿Cuánto de esto se gastó? Pero exactamente, usted dice, bueno, me gasté los 50 litros, o me gasté 30 litros de esta solución. Ya pues, me gasté 30 litros de esta solución. De estos 50 yo me gasté 30. Pero es una solución de 190 miligramos por litro. Cambio de esto es, ah, que esta caneca vale 100 mil. Yo voy a suponer aquí valores, ¿listo? Esta caneca completa vale 100 mil. En 50 litros, ¿cuántos mililitros de esta utilizó? 500, ¿cierto? Darlo aquí. ¿O no? Usted esta concentrada utilizó 500 mililitros para hacer 50 litros. Entonces, si en 50 litros utilizó 500 mililitros, en 30 litros, ¿cuánto usó? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿cuántos usa? 300 mililitros. Eso es lo que va. Entonces, si todo el galón, o si todo esto, yo no sé cuánto es esto, ah, estos son 10 litros de solución, y me valen 100 mil. O sea, que cada litro me vale 10 mil. Usted utilizó 300. Cada litro me vale 10 mil. Es una suposición. Usted utilizó 300, pues otra regla de 3. Si un litro son 10 mil, 300 mililitros, o .3 litros, ¿cuánto es? Es 3 mil pesos. Ah, si usted cuantifica, ¿cuánto está valiendo la coagulación? ¿Listo? Parece mucha cosa, pero al final, las fórmulas que les dan los operadores es, multiplique por si hay nada, es por todo esto, ¿cierto? Es por todo este montón de cosas. Es porque usted está haciendo, o sea, porque ellos primero hacen todo este montón de cosas. Al final, usted puede, ¿cierto? Entonces, esta es la concentración que tiene ahí, dividido este, o este por este, o la, usted ya se arregla. Usted puede hacer un modelito en Excel con esta cosa. ¿Sí? Es una cosa muy sencilla. Chao.